...capitalino por el último trofeo del fútbol nacional En 1968 fue el Deportivo La Previsora En aquella ocasión la balanza se inclinó en favor del Plaza Amador que ganó el título derrotando los 3 a 4 Era una final con cancha húmeda y fútbol de calidad por ambos rivales En 1992 el Deportivo La Previsora que estaba formado por jugadores colombianos y chorreranos se retira del torneo y aparece entonces el Club San Francisco como legítimo representante de la chorrera Pasada la época de transición y reestructuración que le significó los primeros torneos el San Francisco realiza su mejor temporada en 1994 En ella supera en la semifinal al Pan de Azúcar y define el título el 27 de noviembre de 1994 ante el Tauro al que derrota por 1 a 0 con gol de Oberto Lynch en 48 minutos Una tarde en la que el fútbol de la Anaprov demuestra su arraigo en la afición ante una entrada sin precedentes y en la cual la chorrera goza al son de la cumbia su primer título nacional El poderoso San Francisco llega a la final de la temporada 95 después de haber mantenido una disputa pareja ante el Pan de Azúcar en la gran semifinal En el primero de los dos encuentros el conjunto chorrerano empató a 0 con el conjunto azucarero Era un cotejo histórico porque representó la primera transmisión en vivo y en directo para la televisión de un partido desde el estadio Agustín Bukita Sánchez Con un barco impresionante por la nutrida asistencia de fanáticos que establecieron un récord de taquilla para ese coliseo Un encuentro caracterizado por el empuje constante y a veces desordenado del expreso rojo durante el primer tiempo y un pan de azúcar que supo esperar pacientemente a su rival Los azucareros cambiaron para el segundo tiempo su planteamiento conservador pero más agresivos y lograron controlar al San Francisco obteniendo un empate meritorio como visitantes que los llenaba de esperanzas para el segundo partido en el cual les correspondía ser locales El cotejo decisivo jugado el pasado domingo 17 de enero puso en el terreno de juego a los dos equipos con iguales oportunidades El pan de azúcar salió con la determinación de resolver desde el inicio el cotejo pero no supo definir con la frialdad suficiente y se encontró también con el portero José Mateo Ureña en una tarde de grata recordación para los chorreranos El San Francisco fue durante todo el partido un equipo pragmático liderado por la experiencia del internacional Víctor René Mendieta quien arrancó siempre desde el medio campo generando numerosas oportunidades de ataque En una de ellas a los 67 minutos del segundo tiempo en un deficiente despeje de la defensa del pan de azúcar Mendieta toma el balón y lo sirve para Patricio Guevara quien gana en el pique y anota un gol de estupenda factura que a la postre representaría su pase a la final El San Francisco está en la final después de superar al equipo revelación de la temporada 95 demostrando que tiene un fútbol disciplinado y práctico que le puede representar el bicampeonato Al otro lado del puente la chorrera entera espera el regreso de su equipo con la segunda estrella Estables de futbolistas que se han destacado en el ámbito nacional e internacional y fiel a esta historia el club no ha dejado de ser protagonista en los torneos que ha participado Cuando la NAPROS inició su torneo en 1988 el equipo del pueblo se coronó como el primer campeón en un elixirante final al vencer al Deportivo La Previsora por 4-3 Dos años más tarde en 1990 cuando la final se disputaba por el sistema de liguilla obtuvo su segundo título y en 1992 superó en otra final candente al Sporting Colón por marcador de 3 a 0 Hoy los leones están a la puerta de obtener su cuarto título que los convertiría en el primer tetracampeón del torneo en una final a la que han llegado después de sufrir y sentir de cerca que se quedaban fuera del máximo acontecimiento porque se encontraron con un euro kicker que se preparó a conciencia para superarlo En el primer partido los leones fueron sorprendidos por los vikingos en un cotejo en el que el Plaza Amador se encontró con un euro kicker sólido defensivamente inspirado en su portero uruguayo Gustavo Aroba que fue sin lugar a dudas la mejor figura del encuentro Euro kicker le tendió la trampa y a los 54 minutos Jorge Boel atrapó a los leones al anotarles con un estupendo cabezazo de 1-0 Euro kicker pudo sentenciar la eliminatoria pero Ricardo Filiz se perdió dos claras ocasiones que eran la estocada final Los vikingos partían con tres puntos de ventaja Para el segundo partido el Plaza Amador volvió a ser presa de un euro kicker que lo supo aguantar con el 0-0 los primeros 45 minutos Euro kicker que necesitaba el empate para clasificarse sintió como dice el refrán popular que había matado al león pero se asustó con la piel porque el Plaza Amador con el empuje desde una fanaticada eufórica y entusiasta encontró en el coraje, la veteranía y el amor por una camiseta que infunde respeto y temor a sus adversarios el gol para igualar la serie en una jugada comenzada por Hernán Lorenzo fue en un tiro libre servido en jugada de laboratorio para que Alejandro Davis peinara el balón ante una deficiente marca y a los 51 minutos colocara el marcador 1-0 la intensidad del partido le hizo perder la calma al Plaza Amador quedándose con 10 hombres ante la expulsión de Cristóbal Godoy una jugada que dejó dudas y sembró la incertidumbre en las filas del tricampeón pero Euro kicker se desconcertó con el gol plasino y no supo sacar provecho de su ventaja numérica a lo que Plaza no perdonó y en otro golazo, esta vez a los 78 minutos por Bernardo Rivas el Cholo metió un frentazo al balón que le había puesto como con la mano a Alejandro Davis para darle el pasaporte a la final con un 2-0 que superaba a la Euro kicker por mejor diferencia de goles Plaza Amador está en la final ante un rival que tiene también atributos para ganarle sin embargo el Plaza Amador conoce y confía en el poder futbolístico de sus jugadores y en una fanaticada que no se cansará de alentarlo hoy domingo 21 de enero de 1996 le llegó la hora de convertirse en el campeón de la temporada 1995 para confirmar que de verdad es el super plaza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!